Hola, hola a todos nuevamente y bienvenidos nuevamente a la clase. Vamos a hablar hoy día de Bustrath y a pedido de Freddy vamos a empezar con la clase. Bien, ¿qué es Bustrath? Es un framework que está, bueno antes que nada vamos a hablar, vamos a entrar primero. Bustrath es un framework CSS que está hecho por los amigos de Twitter, entonces ellos nos han dado unos archivitos que nos pueden ayudar a crear sitios web rapidísimo, en minutos y podemos tener sitios funcionales fácilmente, rápidamente, en un momento muy rápido. Vamos a empezar con eso hoy día y yo les deseo que puedan todos crear de alguna manera sitios rápidos con esto. Voy a poner mi, voy a poner mi, voy a configurar unas cositas y empezamos a ver pues, ¿ya? Para entender Bustrath es sencillo, ¿no? Nos enseñan, vamos a crear un archivito simple, de html5 y lo vamos a guardar como Bustrath.xml. Listo. ¿Qué es Bustrath? Ya les dije, ¿no? Un framework CSS. Vamos a empezar aquí. Iniciamos y nos pide descargar, nos da unos archivos para descargar y lo puedo descargar. Vamos a descargar esto. Está aquí. Perfecto. Si quieren ver el código fuente está también aquí. Ya. Bueno, aquí está el código fuente. Ya, el código fuente está aquí listo para poder descargar y podemos ver algunas cosas. Si tenemos github, podemos hacer un fork o hacer un watch, ¿ya? Pero ya hay gente, ya que está entrando, entonces vamos a ver. Ya. Bien. Empezamos entonces. Ya. Eh. No es difícil empezar con Bustrath, solamente acá acabo de descargar y voy a entrar a mi curso. Ya he descargado el archivo SIRF. Voy a poner aquí mi... Voy a poner aquí mi... Porque está más grande. Aquí está, ¿no? Tengo mi archivo Bustrath y mi archivo Bustrath. Solamente le voy a descomprimir. Ya. Descompreso y se ha creado una carpeta listo. Ya. Vamos a cambiar la carpeta y le voy a llamar Bustrath. Perfecto. Entonces ahí está y borro mi Bustrath, el original que ya no me sirve. Ya. Bueno. Si vemos en Bustrath, aquí tiene algunos tres carpetas, ¿no? Una carpeta CSS, una carpeta fonts, una carpeta JS. Estos vienen a ser la... Bueno, este archivo Bustrath es el que nos ayuda. Son reglas CSS que nos ayudan a crear rápidamente sitios. Ya. El Bustrath es para poder hacer... Bueno, le agrega un poquito de sombras o algunos gradientes a algunos elementos de Bustrath. Este y este son los comprimidos. Esos mismos archivos que acabo de decir y comprimidos. Fuentes. Entonces aquí hay algunas fuentes que me ayudan a usar Bustrath para poder trabajar. Y aquí está el archivo javascript. Vamos a ver un poquito más de esto. Y aquí está el javascript también comprimido. Para poder usar Bustrath es sencillo, ¿no? Lo que necesito es agregar una referencia, ¿no? Link. rel.href.bustrath.css. .css.bustrath. .css. Ya. Es lo primero. Voy a ver mi archivo en el browser. No hay nada de raro, nada de distinto. Está ahí nomás. ¿Sí? Y además puedo agregar en él un archivo script. Que va a jalar... Que va a jalar... También en la carpeta Bustrath. En la carpeta gs. Y el archivo Bustrath.js. Sí. Vengamos aquí. Actualizamos. Y entonces ya hay un pequeño error. Entonces nos dice que Bustrath requiere jQuery. ¿Ya? ¿Qué es jQuery? Ya voy a explicarlo dentro de un momento. Pero jQuery es una librería. Un framework de javascript también. Para hacer algunas cosas lácteas. Ya. Ya. Acabo de buscar jQuery en Google. Esta es la página principal. He entrado. Y aquí tengo un pequeño código que me permite añadir jQuery rápidamente. Ya. La última versión que estoy usando. Que es 1.10.2. Voy a agregar esto aquí también. HTTP. Listo. Actualizo. Perfecto. Perfecto. Ya. Estoy usando Bustrath. No hay ni un cambio. No hay nada de malo. Voy a ver entonces. Ya. Vamos a crear rapidito algo que se llama h1. H1. Hola. ¿Cómo estás? Ya. Aquí está. ¿Por qué estoy usando Bustrath? Ya formateado de alguna manera mi h1. Voy a ver un poquito. Inspeccionar el elemento. Entonces. Está usando algunas cosas predefinidas. Dicen Bustrath en la línea 551. Está dándole al h1 un tamaño de 36. Además está dando algunas reglas como el margen y el etc. ¿No? Le está dando también un tipo de letra y todo esto. Bustrath está haciendo todo esto hasta aquí. Por eso vemos en tales líneas está haciendo todas esas cosas. ¿Ya? Entonces este es mi primer sitio. Este es mi primer sitio con Bustrath. ¿Ya? Bien. Listo. Este es mi primer sitio con Bustrath. ¿Ya? Bien. Bustrath nos da algunas cosas. Primero con las cosas que tienen que ver con CSS. Hay algunos componentes. Ya lo escribí. También podemos modificar un poco Bustrath aquí. Pero yo voy a empezar con lo primero. A ver. Ya. Nos dice que debemos crear obviamente un documento HTML5 como lo acabo de hacer. Y ahí está. No hay ningún problema. Y esto todavía no voy a tocar. Pero aquí estamos. ¿No? Dice Bustrath tiene un grid system. ¿Qué es un grid system? Es la manera de que yo puedo dividir ciertas cosas entre grillas. Por ejemplo, este sitio que estoy viendo aquí puede ser que esté dividido entre 12 columnas. ¿No? Esta parte ocupe 8. Y podamos dividir nuestro sitio en algunas columnas. Ya. Aquí, por ejemplo, ahí me dicen las opciones. ¿Qué? Yo puedo crear columnas. Y vamos a ver cómo funcionan las columnas. Me dice que hay 12 columnas. En primera instancia hay otro de 8 y de 4. De 4, 4, 4 y de 6, 6. Vamos a ver cómo funciona. Para yo poder agregar columnas y usar columnas, tengo que agregar un div. Un div. Que tenga una clase. No. Perdón. Row. La clase row es una clase de fila. ¿Qué hace? No hace nada. Pero row viene a ser justamente algo que Bustrath mismo me está dándome. Si yo vengo acá. Bustrath ha usado, está usando row. Ya. Voy a usar de 4 y 8. Div class. Col. En D for. Y el de 8. 8. 8. Voy a crear un h2, h3. Esta columna mide 4. Y h3 también aquí. Y esta columna mide 8. Mide 8. Mira. ¿Cuál es la diferencia? Nada. No ha pasado nada. Tal vez no se note mucho, ¿no? Pero aquí está. Si yo me acerco, aquí dice 4 y aquí dice 8. Está ocupando 4, o podríamos decir que es un 40% más o menos. Entonces, bueno, 4 unidades, ¿no? 4 unidades de esta gris y 8 este de aquí. Y aquí nos vemos más o menos, ¿no? Una columna de 4 mide 33.333 y una columna de 8 mide 66.66%. Y ahí está. Y ahí se diferencia un poquito cómo está funcionando. Vamos a ordenar un poquito. Entonces, voy a añadir algo más acá. Div class y voy a crear una clase propia. Mi columna de 4 mide. Mi col. No, mejor rojo. Y este voy a ponerle. Estoy creando divs dentro de las col. Y este voy a ponerle azul. ¿Ya? Para poder entender un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, aquí está. No hay ningún cambio, nada diferente. Pero voy a usar algunos colorcitos que me van a ayudar. Eh, ya otra vez habéis visto esta página. Flat. UI Colors. Que me ayuda. Bueno, que me da algunos colores bien bonitos para escoger. ¿Ya? Voy a escoger el rojo como este de aquí. Y voy a crear un archivito más. Que se va a llamar. No sé. Colores. Entonces ese. ¿Ya? Y voy a jalar también colores. Este está aquí. Y diferente aquí. Colores. Entonces ese. Mi color rojo tiene un fondo. De. Y mi azul. Tiene un color. Este digamos. ¿Ya? Además de eso. Tanto rojo como. Tanto rojo como azul. Tienen. Tienen. Un color. Blanco. De. Texto. Ya. Actualizo un poco. No hay nada raro. Una diferente. Pero. No está funcionando. No está funcionando. No existe. Colores. Es que está en CSS. Colores. Listo. Y tampoco funciona. Oh. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se nota mejor. ¿No? Esta columna mide 4 y esta columna mide 8. Si veo un poquito otra columna. De repente. Puedo crear otro row. Otro row. Y dentro de este row. Voy a crear otra clase. Que es. MD6. Ya. 2. Col. MD6. Y. Ya. Col. MD6. 2. Col. MD6. Voy a poner acá el class. Rojo. O azul. Y acá. Otro. Azul. Y aquí también rojo. Ya. Aquí voy a poner un párrafo. Un texto. ¿No? Esta columna mide 6. Y esta también mide 6. Y esta también mide 6. Si veo. Aquí esta. ¿No? Están tomando. Ambos están tomando la mitad. Del texto. ¿Si? Y si vemos un poquito más. Puedo seguir viendo aquí mis. En el grid system. En el grid system. Me da algunas cosas más. ¿No? Puedo usar el de 8. El de 4. El de 4. 4. 4. O simplemente 1. 1. 1. 1. 1. Y aquí. Aquí está. Este es el código que nos da. Simplemente para copiar. Y ya podemos usarlo. De esa manera. También ya nos da el texto. ¿No? Por ejemplo. Si usamos h1, h2 o h3. Ya nos da ciertas características de texto. El h1 es el h6. ¿Ya? Ya. Y además de esto. Por ejemplo. Yo puedo crear lo siguiente. ¿No? Bien. Aquí voy a venir. Y. Bueno. Esto vendría a ser. Voy a cambiarle el nombre a esto. Le voy a poner grids. ¿Ya? O. Mejor le voy a poner. Este. CSS. ¿Ya? Estamos hablando de bootstrap. Y esta. Aquí. Se llama CSS. Para que podamos saber exactamente. Que estamos usando. ¿Ya? Y que podamos. Eh. Identificar cada cosa. ¿Ya? Si se entiende esto. Eso quiere decir. Que podemos usar grids. Y todo esto. También puedo usar h1. Como nos indicamos. Si yo vengo aquí. H1. Entonces puedo decir. Hola. ¿Cómo estás? ¿No? También. El h1. Y también un texto secundario del h1. Bienvenido. Con la etiqueta es mom. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Ya? Entonces puedo tener el h1. Y dentro del h1 es mom. Que me va a indicar un texto secundario. ¿Ya? Eh. Si seguimos viendo algunas otras cositas. Eh. Podemos seguir usando de repente el stroke. El énfasis. Y todos esos. Para poder hacer algunas cosas. Aquí nos da algunos textos. Para poder. O algunas clases. Para poder ayudarnos a centrar. O a. A justificar el texto. No tanto justificar. Sino digamos alinear en cierto grado. Por defecto siempre el texto en html. Está como. Como. Este texto está en. Alineado. A la izquierda. ¿No? Eso hemos sabido ya. Es esta. ¿No? Si vengan hasta aquí. Este texto está alineado a la izquierda. Si yo añado esta clase. Text left. ¿Lo hizo? Igualito. Sigue alineado a la izquierda. Pero le digo. Este texto está alineado. Al centro. Le voy a cambiar de clase. Y le voy a poner. ¿No? Este texto está alineado al. Centro. Y el siguiente. Podría ser. Obviamente es similar. ¿No? Este texto está alineado. A la derecha. Perfecto. Entonces ya tengo. Tres. Clases. Y fácilmente. De poder hacer. ¿Dónde está el truco? Simplemente en el archivo de boosters. ¿Dónde estoy? ¿No? Si ven inspeccionar el elemento. Entonces aquí está. No center. Tres. Aline center. ¿No? Y ahí está en boosters también. En la línea dice 468. Podemos modificar. O podemos cambiar. O podemos simplemente ver un poquito de lo que está pasando. Bueno. Déjenme. Revisar. Y todo está bien. Perfecto. Seguimos viendo un poquito más del CSS. ¿Ya? Tengo. Tengo algunas. Cuatro. Aquí tengo. Seis. Seis. Este. Clases. Que me ayudan a. Digamos. Distinguir texto. ¿No? Vamos a ver solamente el primero. Solamente. No es tan difícil. Puedo combinar obviamente. Digamos. El centro. Además. Esto es así. ¿No? Además. Le añado una siguiente clase. Digamos. Info. Entonces. Si lo pongo de esa manera. Y. Actualizo aquí. Entonces. Esto tiene un colorcito. Diferente. Además. Cuando yo me acerco con el mouse. Está de otro colorcito. ¿No? Y si pongo aquí. Digamos. A ver. Este. Entonces. Este está de otro colorcito. ¿No? Que indica de alguna manera. Un estado de. Del texto. Oh. Que acabo de cerrar. Ah ya. Está bien. No hay problema. Bien. Ah y está. Una pregunta. Si quiero cambiar el ancho entre colonas. ¿Cómo haríamos? No. No. Simplemente. Yo le digo que está. No. En este caso. El ancho de columna. Es. Es predeterminado. Estaba tomando el ancho total de la página. Pero es una buena pregunta. ¿No? ¿Qué tal si yo quiero hacerlo así? Eh. Miren esto ya. Voy a agregar en el row. Voy a copiar el row de arriba. Este row de arriba. El primerito que habíamos hecho. Y voy a encerrarlo. Este row. En otro div. Que voy a llamarle. De esta manera. container. Ya. Entonces vengo aquí. Miren. El segundo. Tiene de alguna manera. Aquí un. Espacios. Entre los costaditos. O está centrado. En cierta parte. Aquí. A la izquierda. Hay un. Un margen. Y aquí a la derecha. También hay otro margen. Eso quiere decir. Que esto está centrado. Que esto está centrado. ¿Sí? Es un sitio centrado. O sea. Estoy usándolo de esta manera. Los. Eh. Los. Los. Los grids. En. Los grids. Vienen ya predeterminados. Como me pregunta acá. Usuario. Gracias por la pregunta. Sigamos. Ya. Esta es sensible. Ya. Bueno. Hay algunos costos. Con las abreviaciones. Sale de esta manera. Vaya. Es interesante saber esto. Un poquito. ¿No? Una abreviación. En. HTML. 4. XHTML. Existía también la etiqueta. Cronin. Pero ahora ya no existe. Por ejemplo. Estos. ¿No? CPI. Title. Carrera. Profesional. De ingeniería. Informática. de sistemas. La mejor carrera. Es. Ahí está. La mejor carrera es. Carrera profesional de ingeniería. ¿No? De alguna manera me está cambiando el cursocito aquí. Y me está dando. Y me está dando. Cuando es una. Una. Una abreviación. El cursor. Y. El borde. Además. Es de un píxel. Punteado. Y de. Color 999. En hexadecimal. Ya. Esas son las abreviaciones. ¿No? Hay algunas cosas más que podemos ver. Y este es bonito también. ¿No? El. El blog code. Blog code significa. Sirve para. Poder. Tener una cita. Una cita digamos de. No. Una cita de. De un texto ¿No? Por ejemplo este ¿No? Iré y haré lo que el señor. Me ha mandado. aquí está iré y haré lo que el señor le ha mandado un poco fuerte en una clase container y funciona aquí está se nota mucho aquí pero aquí está está demostrando que es como una cita y le está dando formato como tal y las listas que es muy interesante poder ver las listas una lista común y corriente le va a dar el formato pero yo puedo usar algunas otras cosas más porque es una lista sin sin viñetas y solamente lo único que tienen que hacer aquí es poner esto a la clase digo a la lista ponerle esto list and styled y las listas nomás como cualquiera ya aquí está lista, lista 1 lista 2 y lista 3 si actualizo una lista sin viñetas obviamente si le quito esto la clase va a estar las viñetas pero si no quiero ahí está ya hay otra hay otra por ejemplo que tiene que ver con si quiero que mi lista esté uno detrás de otro entonces en line una lista en line o sea la lista 1 la lista 2 y la lista 3 están uno detrás de otro los ítems de la lista si que más podemos ver nada las listas de definición que ya bueno les dejo para que ustedes puedan ver y el code si yo tengo un código me lo muestro como código es interesante esta etiqueta que no les he enseñado pero la etiqueta pre muestra texto predeterminado obviamente que yo puedo usar aquí entidades html así sería y me he acordado un poquito estas dos entidades vamos a ver ya p que pasa con esto ha creado un código aquí está p este el t significa en entidades el signo menor y gt en signo mayor aquí está código mostrado copio nomás esto nuevamente y aquí está texto preformateado de una manera de mostrar el código a veces que no se muestre el código esa sería una buena manera seguimos con las tablas una tabla como ya hemos hecho antes entonces es simple voy a copiarme de de mi código anterior de lo que habíamos hecho en la segunda clase voy a poner mi tabla y aquí está mi tabla si veo mi tabla está feita no hay nada diferente pero para que funcione con busca solamente ponga class table entonces aquí está a formateado mi tabla de una manera bonita y le he añadido algunas líneas para que yo pueda para que pueda distinguirlo mejor hay algunas clases interesantes con esto por ejemplo table strip entonces vamos a le voy a añadir table que dice que hace el cambio si se nota un poquito está haciendo diferencia por filas la primera fila tiene un fondo un poquito más oscuro y la segunda fila tiene un fondo blanco la tercera oscuro y así sucesivamente va a ser y dice la tabla que está bordeada totalmente y esta si demuestra toditas las las filas y columnas con bordes puedo seguir combinando a ver si me permite y si obviamente va a permitirme y si se va a mostrar un poquito mejor y si se ve se nota la diferencia cuando yo estoy usando estas clases de las tablas ahí está esta table hover me permite que cuando yo me acerque cambie el cambie el fondo de las de los de las filas ya igualmente aquí como habíamos visto en los textos por ejemplo me da algunas algunas clases pero pero esto es solamente para las filas por ejemplo voy a agarrar la tercera fila y le voy a dar class aunque no se nota mucho pero esta fila está verde para que se note un poquito más danger voy a poner aquí está ahí está rojito es bueno digamos cuando hacemos una aplicación para mostrar digamos que esa fila así borrada etcétera ¿no? seguimos los formularios los formularios son bonitos nos ayudan un poquito a entender voy a crear otro archivito para poder hacerlo un poquito mejor ¿ya? para separar un poco forms .css digo .html ¿ya? voy a copiar voy a crear mi estructura simple voy a agregar bootstrap bootstrap css boots también tenía mis colores ¿no? colores .css y voy a copiar nomás los scripts para ver los archivos ¿por qué pongo los scripts abajo en body y no lo pongo por ejemplo otros saben poner aquí ¿no? aquí arriba es indistinto yo puedo poner aquí o puedo ponerlo abajo pero yo a mí me gusta ponerlo abajo porque de alguna manera toda la página carga y lo último que va a cargar porque a veces los archivos tienen mucho más peso yo los pongo al final carga todo el sitio y después ya toda la funcionalidad que tiene que ver con con llaves voy a crear un formulario un formulario cualquiera y me voy a copiar un poquito de lo que habían hecho en la segunda clase ¿ya? form y aquí llegamos hasta aquí lo voy a copiar ¿sí? bootstrap no usa párrafos para separar elementos de formulario pero sí usa divs voy a ver un poquito en vez de pes voy a poner divs ¿ya? divs voy a actualizar ah bueno no lo he abierto esto no hay nada de diferente pero ¿por qué no pasa nada? porque yo tengo que hacerlo sin class form ¿no? y me la pide un atributo más que es el rol no hay ningún carne ¿por qué no hay ningún carne? porque necesito hacerlo sin a cada div yo tengo que ponerle form bruf tampoco pasa nada voy a ver si estoy bien oh me están jalando los archivos bootstrap bootstrap ahora sí un poquito mejor form group cada div debe tener esto ¿no? form group class form group cada div tiene el class form group no hay nada diferente aquí pero yo puedo hacer lo siguiente a cada input o a cada elemento yo puedo agregar lo siguiente class form control ahí está ya ha cambiado su manera de verse el siguiente class form control y el password también y obviamente están menos similares ¿no? vamos a ver si funcionan class form control ambos y obviamente si funciona ¿no? se han visto un poquito mejor y aquí está además me da por ejemplo ¿no? estoy usando un label y entre labels está formateando aquí ¿no? el label está saliendo de alguna manera bien ¿ya? hay otra clase de formulario ¿no? es un formulario que me da la manera de que yo pueda de que mis elementos estén en línea ¿no? voy a copiarme estos mismos aquí ¿ya? y el usuario y el password por ejemplo texto no necesito label en esto porque ya puedo usar placeholder aquí ¿sí? un minutito voy a separarlo voy a decir formulario inline vamos a ver si hay preguntitas no hay preguntitas aquí estamos ya formulario inline ya quiero que mis estos dos estén en este voy a quitar el disable correct refunding y listo para que se vea un poquito mejor el auto también ya ahora sí lo único que tienen que agregar es class for inline listo entonces ambos están como esto voy a quitarle también el value se pueden identificar con el con el placeholder ¿no? aquí está ingresa tu texto ingresa tu password entonces ya está una manera de mostrar formularios inline puedo seguir viendo algunas cositas hay luego ejemplos los formularios horizontales también ¿no? y esto obviamente tendría que usar horizontal formgroup y si formulario horizontal pero aquí yo necesito labels labels nombres o o o y aquí también password no sé que estamos fallando ya no hay ningún ajá hay algunas cositas que no estamos haciendo bien pero esto debería funcionar dice que es posible que necesite estar dentro de un robo vamos a ver vamos a ver a ver a ver no no es esto entonces algo está fallando aquí ya y no sé exactamente qué espero vamos a ver que puede estar fallando formgroup ya nos dice aquí que debemos agregar los infos dentro de vamos a ver si funciona con esto aquí también div class o vaso activo que extraña no funciona no sé por qué no funciona ya pero aquí está un poquito mejor allá que también los leos necesito una clase class call sm2 y control label a ver vamos a ver si funciona ahora sí ahora sí funcionó no 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 se necesita bonito pero ha funcionado si se dan cuenta estoy usando call sm2 10 acá y call sm2 siempre tienen llegan a sumar 12 si tomamos en cuenta los grids incluso ya bueno muestra algunas cositas no más si no está en el foco también le da algunos unos estilos digamos de alguna manera que se puedan tener más relevancia si están deshabilitados igualmente sí y también hay algunas validaciones no tienen que ver también con access warning error lo que hayas visto hace rato ahí está y lo que hayas visto hace un momentito las columnas call sx por ejemplo le da de alguna manera le da anchos a los a los inputs están creados encima o dentro de bips y estos tienen tienen un cierto ancho ya generalmente un texto cualquiera las cosas si estoy usando lo único que hay que tener en cuenta cuando hacemos formularios con bootstrap es que digamos si un elemento un elemento tiene que estar dentro de un form group y cualquiera que sea el el sea un input tal vez sea un text area o sea un input ¿no? sea digamos un text area ¿no? bueno sea un text area o sea un select todos estos tienen que tener el class form control todos estos tienen que tener este class form control y bootstrap se va a encargar de de poder darle formulario en resumen ¿sí? como ves un text este es un text area y este es un y este es un select ¿no? todos tienen form control y entonces bootstrap le da formulario vamos a poner un poquito más bonito para que se vea mejor siempre me olvido de esto ya está ¿no? ahora sí aquí voy a poner esto para tener en cuenta siempre cualquiera tiene que estar encerrado entre un form group y tiene que tener cada control una clase form control dos y funciona ¿ya? seguimos los botoncitos los botoncitos ahí es muy muy fácil de usar si venimos aquí botones ¿no? pues usaramos ¿no? un input un input que sea del tipo digamos booton y todo esto ¿no? si es un el valor de once es este presionar aquí está ¿no? presionar solamente que hay que agregar la clase btm ahí está ¿no? ha cambiado ¿sí? y lo que quiero mencionar aquí no lo voy a mencionar ¿no? puede funcionar también con la etiqueta booton presionar otro aquí está igual puedo ponerlo en la clase btm de un botón y también funciona con un enlace así como esto class btm ¿no? está de otra manera voy a quitar el class btm no tiene nada pero si funciona también como un enlace ¿ya? voy a ver btm info por ejemplo le agrego esta clase y ha cambiado el color si le pongo a este digamos btm saces ¿no? este enlace por ejemplo es btm danger aquí está ¿sí? si quiero hacer un botoncito un poquito más grande o que ocupe digamos todo déjenme hacer un botón grande un botón grande ¿no? btm primary oh ¿my btm primary? si debe ver si hay oh ahora estoy mal acá es esto btm primary ¿no? un botón grande y otro btm block que ocupa todo aquí está abajo un botón grande que ocupa btm block y además voy a quitar el g y le voy a poner btm no sé warning aquí está un botón grande que ocupa todo voy a hacer algunos espacitos para que veamos mejor aquí está ¿no? esto es un botón un botón un botón todos son botones funcionan igual para cualquier eh no para cualquier elemento que pueda soportar un botón ya ¿qué más? estamos hablando de los botones sí eh hay botones también que de alguna manera son deshabilitados etcétera ¿no? y aquí como les decía puede funcionar en cualquier en cualquier eh cualquiera de las etiquetas las imágenes es bonito esta sensibilidad aquí hay algo que podemos usar hay una página que les voy a presentar que se llama placeholder.it o ¿qué se hace? placeholder.it o placeholder ya cuando no tenemos alguna imagen que usar podemos usar esto para poder agregar imágenes que de repente solamente hay que llenar contenido esto es un ejemplo ¿no? aquí voy a poner h3 y las imágenes ya crear una imagen imágenes rc el source de la imagen le voy a decir que está en http placeholder.it slash una imagen de 400 por 150 imagen de ejemplo aquí está mi imagen mi imagen de 400 por 150 ¿si? incluso puede ser lo siguiente si pongo slash y le agrego esto a lo siguiente digamos un color ff000 miren lo que pasa con esta imágencita es rojo y si agregó esto de aquí fffff el color del texto va a ser blanco pero lo voy a dejar nomás como está una imagen así ¿ya? además voy a agregar otra imagen más tres imágenes ¿ya? pero voy a hacer un siguiente voy a crear un class container estoy usando gris div class row y aquí voy a crear call md4 ¿no? porque son tres clases ya en la primera imagen voy a poner aquí una imagen otra y otra aquí ¿no? tres imágenes similares voy a cerrar este archivo y voy a poner aquí las imágenes aquí están mis tres imágenes en gris ¿no? un poquito grandes les voy a bajar ya no van a ser 400% van a ser de 150 por 150 aquí está 150, 150 y 150 además de eso les voy a centrar ahí está no se nota pero ahí está ¿no? para poder ver un poquito mejor como yo he creado mi clase rojo esta va a ser mi clase azul esta es mi clase rojo ahí está rojo, azul, rojo ya entonces a las imágenes puedo poner lo siguiente class img circle miren lo que pasa con la primera imagen la primera imagen está como círculo ¿no? ¿qué más me da bootstrap? tengo tres ¿no? rounded y thumbnail entonces vamos a ver el rounded class rounded ¿no? entonces que hace me va de alguna manera esta imagencita la va a poner con bordes redondeados no funciona ¿por qué no funciona? porque escrito marca ¿no? porque esto es así en mi jefe donde aquí está ¿no? se ha cambiado y el otro es thumbnail a la imagen class img thumbnail y le agrego unos bordes a la imagen ¿sí? ¿qué pasa? si yo quiero mezclar más de estos por ejemplo puedo hacer acá rounded le puedo también poner img circle y va a funcionar ¿no? bueno no se va a notar casi nada la diferencia pero si sería así lo siguiente esto se va a ver mejor esto de aquí esta parte de que tiene un borde tiene está redondeado ¿sí? ¿qué tal si es una imagen de 300 por 150 entonces sería una elipse y no un redondo ¿sí? y no un círculo perdón sino una elipse entonces esto me ayuda a poder dar formato mis imágenes ¿sí? hay algunas clasecitas más ¿no? por ejemplo esto que es el clause ¿no? una flecha hacia abajo ¿no? de alguna manera poder hacer algunas cositas que vamos a ver ya pero ahorita no componentes vamos a entrar a los componentes pero quiero saber si hasta acá te lo sé hay una pregunta creo que no hay ninguna pregunta bien tengo algunos íconos eh bootstrap nos da íconos sin embargo yo no me gustan muchos íconos entonces yo prefiero hacer otra cosa estoy usando bootstrap y a la vez con bootstrap voy a usar otra cosa más ¿ya? componentes ya pero les voy a enseñar cómo funciona esto así voy a copiar algunas cosas voy a quitar el contenido de aquí listo voy a subir estos dos archivos que acabo de crear para que los puedan revisar y aquí está css y forums obviamente para funcionar estos archivos tienen que tienes que descargar bootstrap ¿no? como habíamos hecho en la primera parte ¿no? css, html y forums también voy a subir oh he subido dos forums entonces está mal ya listo perfecto me está cargando ahí está ¿cómo funciona este iconito? voy a hacer solamente unos ejemplos rápidos y aquí está no, aquí nos está dando un ejemplo de un botón voy a usar esto de aquí listo icon search digamos voy a usar el icon theme con esto no es necesario poner imágenes ni nada solamente estamos usando iconos ya esto es una fuente que soporta iconos esta fuente nos ayuda a poder agregar iconos de alguna manera sencilla sin necesidad de arte y usar imágenes esto es esto nos sirve bastante cuando nosotros hacemos aplicaciones por ejemplo no sé picture dice ¿no? y aquí está ¿ya? y obviamente soporta de alguna manera los colores si yo agarro aquí a peor le doy un style le digo que el color sea rojo entonces los iconos van a tomar el valor de rojo también ¿no? ¿por qué? porque eso no son imágenes sino es una fuente y como fuente tiene propiedades de color también entonces nos sirve para poder ayudarnos en esto no me gusta mucho Glyph porque digamos no hay todos los iconos completos generalmente queremos hacer otros iconos como ejemplo si quisiera hacer un botón de Facebook aquí no está entonces hay otro recurso que se llama Font Awesome Awesome Font Awesome Entro Entramos Está un poco lento muy lento es similar a Bustra pero aquí está nos da muchas más variedades de iconos aquí está por ejemplo iconos de aplicaciones lo que Glyph nos da igualito que Glyph solo que un poco más bonito de los formularios de los formularios digamos por ejemplo de monedas también de un text editor como Word por ejemplo negrita centrado justificado enlace itálico etcétera de flechas ¿no? de video está un poco más ordenado que esto y por ejemplo es el que más me gusta ¿no? para usar digamos ya HTML5 ¿no? y por ejemplo dice ¿no? voy a usar esto ¿cómo lo voy a usar? para poder usarlo es sencillo aquí entra iniciar y puedo usar un contento libre network para ojalá si solamente he añadido esta línea en mi aplicación o a mi documento y ya puedo usar estos archivos de esto ¿no? hablar de poder poner eeeh iconos y solamente puedo poner aquí FA y aquí pongo F Facebook y decir lo siguiente ¿no? síguenos en Facebook ajá no funciona ¿por qué no funciona? porque ¿dónde está Facebook? o la han quitado aquí está ¿no? entonces la manera de usar es haciendo lo siguiente es que tal vez hay algún problemita que no ha usado ah ya sí este es el problema HTTP dos puntos ahora sí síguenos en Facebook ajá y obviamente puedo ver algunas otras cosas más aquí y y si veo los ejemplos hay muchas otras cosas ¿no? ¿no? o aquí tengo Twitter Twitter síguenos en Twitter ¿no? y ahí está el iconito de Twitter ¿ya? les doy tal para que ustedes puedan estar mirando un poquito más de fondo voy a seguir y los componentes de hay bastantes componentes entonces voy a usar los más importantes nada más y aquí ustedes les doy la tarea también para que podamos ver ¿ya? este es el navbar generalmente el navbar es un menú que está arriba de la página nos da un código que nosotros podemos copiar y lo voy a copiar completo voy a obviar un ratito los de los componentes así no voy a dejar esto como y le voy a renombrar y le voy a decir fuentes y voy a crear algunas cosas ¿ya? página junto HTML HTML5 voy a copiarme y voy a usar una partecita nomás y rápido para avanzar rápidamente lo que se requiere y voy a quitar esto de aquí bien voy a empezar a hacer Stiff Class container y dentro del container hay un robo no, no hay un robo ¿ya? aquí está y voy a copiar lo que está acá el navbar me copio el navbar igualito como está aunque no se entiende exactamente qué cosa voy a hacer aquí pero me voy a olvidar ¿no? bien he copiado este este código y miren lo que aparece aquí totalmente toda una página funciona ¿ya? voy a quitar algunas cosas que no me sirven para que me ayude toda esta partecita de aquí siempre tiene que estar ya que si yo quiero hacer menús que me puedan permitir drop down entonces tengo que tener esta parte de aquí voy a quitar este comentario y esto sigo nomás y aquí está ¿no? digamos es mi página página ¿ya? y aquí empiezo esto y esto generalmente es inicio nosotros y por ejemplo aquí ¿no? productos digamos aquí se va a hacer producto 1 producto 2 y el producto 3 voy a quitar estos de aquí y después de esto voy a quitar también lo siguiente esto que no me sirve y lo voy a explicar bien ya está ¿no? listo lo que generalmente siempre estamos peleando ¿no? con este producto producto 1 2 2 2 3 y páginas nosotros y productos ¿ya? y un menú funcional que está arriba de páginas ¿no? quisiera que pueda estar de repente de otro color un color más oscurito entonces solamente añado lo siguiente aquí hay una clase que nos ayuda a poder hacer esto ¿no? está con una bar default y si le pongo esto ya no va a ser si no va a ser negro un menú negrito y se ve un poquito mejor para lo que estamos tratando de hacer ¿ya? voy a dar otro componente un componente de bootstrap que está aquí ajá bar spanners jumbo ¿sí? entonces aquí está voy a copiarme esto y debajo del nav voy a ponerlo estoy en container y dentro de container sigo y debajo de esto algo así ¿no? y voy a cambiar el texto tenemos los mejores cursos ¿sí? entonces podemos usar esto ¿no? no que lo pierdas y un lorem simple los mejores cursos no te lo pierdas comprar o y si estoy usando formación puedo agregar incluso son los icónicos volver learners as dos Gracias. Comprar. Y van acá. Estoy creando una página simple y de alguna manera estoy... Bueno, es lo que generalmente todas las páginas web tienen, ¿no? Sí, qué web tiene generalmente todas. Voy a usar otro componente. Bueno, porque aquí tengo un panel, puedo hacer... Voy a usar algo que se llama en componente JavaScript, hay algo que se llama... ¿Ya? Mejor... No, claro. Voy a poner aquí otra cosa, ¿no? Termino mi jump button. Voy a crear un row. Y también voy a hacer lo siguiente. Aprende de nosotros. Nuestra empresa. Nuestra empresa y aquí puedo hacer lo que hice hace rato. Tengo una imagen. Una imagen. Nuestra empresa Y Incluso puede Nuestra empresa Nuestra empresa Lo que estábamos usando y algunas otras cositas Vamos a ver Y además de eso Contacto Y Un formulario Bueno Ahí está Listo A ver si Todo esto aquí Después puede crear incluso un pie de página Y algunas cosas Pero la cosa es que estoy creando De alguna manera una página web Simplemente rápido Si quieres usar un poquito más Puedes regresar acá a Bustra Y aquí nos da algunos ejemplitos De sitios web Es lo que yo he tratado de hacer en este instante Un sitio web de esta manera De alta magnitud Que estaba tratando de copiar algunas cosas Pero aquí está Y Tengo todo lo necesario para poder crear Ya, solamente tenemos que ver el código fuente Y copiar un poquito de esto Y modificar algunas cosas ¿No? Aquí hay Páginas simples Ya casi hechas De las cuales nosotros solamente podemos modificar ¿Ya? Y las cuales nos van a permitir crear sitios Rapidísimo Súper rápido ¿Ya? Si tienes un problema Aquí estamos Nomás para poder Crearlo Súper Súper rápido ¿Sí? Estoy cambiando algunas de las cositas Pero Ya tengo ya todo lo que es necesario Me invito a poder ver un poquito más de Por ejemplo en Javascript ¿No? Cosas como el model por ejemplo Que es interesante ¿No? Solamente Hago lo siguiente Y Funciona un model Con un poquito de lo más De código O los tabs Que generalmente se usan en un sitio web Nos ayudan bastante Y algunas otras cositas más Que Son interesantes Que pueden ver Hasta aquí vamos a quedarnos hoy Y Solamente Les invito a que vayan a practicar ¿Ya? Por favor compartan este curso con otros Que necesitan Y Nos podemos ver Para que nos podamos Seguir haciendo más cursos Y Además Para que Bueno Para que todo esto funcione Ya Les invito hasta Y hasta Les veo la próxima semana Si hay preguntas Les espero en el chat Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Gracias